Sígueme en Instagram, puedes encontrarme como Horizonte Despierto. No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Por fin esta familia llega a la gran ciudad milenaria, pero por una extraña razón, estos tuvieron que dejar el auto en las afueras de la misma. Esta orden les fue dada por la guía quien les enfatizó el hacerlo de esa manera, así que caminando van a punto ya de entrar a las calles de esa ciudad. Antes de entrar, esta mujer les ordena que paren y tomando de la mano a este niño, le encamina para dejarle entrar solo. Parecía muy importante que él entrara primero que su familia, así como cual rey. Sus familiares le siguieron como si fuesen sus siervos. Este niño entraba a Jerusalén con una arrogancia y vanidad que llamó mucho la atención. Fue allí cuando el ambiente se tornó diferente. El cielo se nubló, dejando casi en la oscuridad a esta ciudad que tan solo minutos antes gozaba de un cielo despejado y lleno de sol. Nadie podía creer que el clima cambiaría tan bruscamente. Muchos de los habitantes locales atribuyeron esto a un mal presagio y no se equivocaron, pues el mismo mal encarnado se paseaba ya por sus calles. El padre del niño no podía creer que ya no pudiese controlar a su hijo. Después de todo, él siempre fue un excelente padre y siempre hizo lo que pudo para darle lo mejor, pero lo que no sabía es que ese niño poseía un poder que nadie podía controlar, ni siquiera él. Esto lo estaba aprendiendo con cada paso que este niño daba hacia adentro de la gran ciudad. Al ir caminando, este niño tocaba las paredes y también así las olía. Parecía que su olfato se había expandido enormemente, pues no había lugar donde este no respirara de una manera rara, tal como lo hace un sabueso cuando busca algo. Hasta que este se detuvo en un punto y giró su cabeza hacia un callejón algo oscuro. Allí el padre de este pudo ver algo terrorífico, pues al fondo habían varios seres con túnicas negras. Estos hablaban en una lengua muy extraña que erizaba la piel. Este lenguaje no solo se escuchaba tétrico, sino que esas palabras penetraban el alma, causando una tristeza y congoja sin igual, capaz de vencer a cualquiera que se diga ser una persona fuerte. Así que el padre comprendió en ese momento que no estaban solos, que su hijo era ya vigilado y sobre todo protegido por alguien más, alguien del más allá. Las calles de la ciudad se tornaron oscuras, la gente se sentía tensa, la hostilidad comenzó a emerger de manera que las personas discutían de la nada, los comercios cerraron y todos se iban a sus casas. Parecía que una inmensa tristeza invadía el lugar, así también una gran depresión afectó el estado de ánimo de los ciudadanos, quienes a cada minuto se iban a sus casas, dejando las calles vacías en poco tiempo. El niño al mirar esto, solo seguía su recorrido, caminando y tentando las paredes con sus manos. Esto hacía hasta que de pronto algo le detuvo y le llenó de ira. Este giró su cabeza y caminó hacia un sendero, desde donde un hombre que pedía limosna le gritaba diciendo saber quién era a él. Este hombre le decía que él era la maldad en la tierra, el hijo del averno, y sobre todo recalcaba la promesa de Dios sobre su fracaso en la gran batalla final. Él te venció en la cruz, le decía, y él te vencerá de nuevo. Al oír esto, este niño reventó en cólera y éste intentaba con todas sus fuerzas golpear en la cara a este hombre, pero no podía. Era como si una extraña protección le impidiera hacerlo. El hombre, por su parte, tomó a su hijo y la alejó de allí para que se tranquilizara. Pero antes de hacerlo, este hombre pudo ver que ese vagabundo que pedía limosna era ciego. Y lo más extraño es que éste mencionó el nombre de este niño y dijo cosas que solo ellos sabían, como el extraño lunar con el que éste nació, lunar que hasta ese día cambiaba de forma sin explicación alguna. Este dato solo lo sabían los padres de ese niño, pues este lunar se encuentra en la espalda de este niño. De pronto, este niño le dijo algo a la guía y soltando a su padre de la mano, tomó la de esta mujer que, sin pensarlo, le llevó hasta donde este niño quería. Y al llegar a la vía dolorosa donde Cristo caminó cargando la cruz, éste comenzó a cantar una canción en tono de burla. Incluso, éste hablaba una lengua extraña. Era como latín, pero hablado al revés. El padre estaba muerto de miedo y se aferró a su pequeña hija, quien también se podía ver. Estaba tensa, pues su hermano le infundía temor. Después caminaron hasta llegar a un lugar histórico. Era el lugar donde estaba la tumba de Jesús. Allí quiso entrar para seguramente burlarse, pero extrañamente no pudo hacerlo. Algo se lo impedía. Intentó varias veces hacerlo, pero sin éxito, hasta que haciendo berrinches, se alejó de allí y pidió a la que le llevara a otro lugar. Después de caminar bastante, llegaron a la cima del monte Golgota, o Calavera. Allí este niño se llenó de júbilo, diciendo que ese lugar le gustaba mucho. Los padres se mostraron algo incómodos por las palabras de su hijo y el padre al tomar al niño de la mano. Para llevárselo de allí, fue interrumpido por su esposa, quien con un rostro de firmeza, le ordenó a éste dejar al niño allí por un momento, así que el padre tomando a su hija, se alejó un poco. Allí este niño corrió, jugó, daba vueltas, con una felicidad gigante, hasta que éste comenzó a orinar. En ese lugar, esto rebasó todo modal inculcado a este infante, quien hizo caso omiso a su padre, quien le gritaba que no lo hiciera. Por su parte, la madre solo se reía de esa acción, y le festejaba a la misma, ante un padre, que se siente fracasado por el comportamiento de su hijo. Después de unas horas, por fin, este niño quiso irse de allí. Después de estar todo ese tiempo jugando, y haciendo burlas al aire, cayó en una profunda tristeza. Allí sentado en el suelo, se comportó como un ser fracasado, como si una pena grande le agobiara. Por ello, pidió así irse de allí inmediatamente, y fue obedecido por la guía y su madre, quienes parecen ya hacer mancuerna. Estas llevaron al niño, después de que éste les diese indicaciones en el oído, hacia un punto en específico, donde el padre le siguió con dificultad, pues éstas caminaban muy rápido, junto al infante. Después de perseguirlos por varios minutos, entre callejones y calles, el padre por fin les da alcance, en una zona muy accidentada geográficamente. Allí varias personas, que parecen importantes, saludan al niño. Éstas llevan consigo cascos y lentes de seguridad, y algunos de ellos tienen una especie de planos, como de construcción, en sus manos. Éstos hablaban con el infante, quien estaba muy emocionado de verles. Éstos le invitaron a pasar a este niño, quien rápidamente dijo que sí, y poniéndose un casco y lentes, pasó escoltado por estos hombres. Al estar adentro del predio, una gran construcción se llevaba a cabo. No era una construcción cualquiera, sino que eran materiales de alta calidad, como laja y mármol. A estos materiales se le daba forma de grandes bloques, todos éstos eran de color blanco, y éstos tenían años de estar siendo labrados. Sus superficies eran tan dignas de un palacio. Dentro de poco, este niño y su familia pasaron hacia un cuarto como almacén, muy grande, que por fuera parecía ser un taller cualquiera, pero por dentro, era algo totalmente diferente. Ésta era una instalación de última generación, como si su fachada solo fuera algo para despistar, pues dentro, un largo pasillo se abría ante ellos, a través de una puerta. Y dentro quedaron todos impactados, cuando vieron figuras listas, para su uso. Eran figuras de oro puro, pero todas estas figuras tenían formas religiosas. Había desde velas con adornos de oro, hasta candelabros con zafiros y diamantes, todo esto labrado a mano, y todo esto para algo siniestro. El padre hizo la pregunta incómoda. Él quería saber para qué era toda esa construcción, y sobre todo quería saber quiénes eran ellos, y para quién trabajaban. Los empleados allí guardaron un silencio sepulcral, hasta que uno de ellos se le acercó, y le dijo que esos materiales serían para la construcción del tercer templo, y este sería construido para su hijo presente. El hombre sintió desfallecer, cuando este hombre dijo también que ellos trabajaban para el mismo jefe que él, y quitándose sus lentes oscuros, dejó ver unos ojos sobrehumanos, unos ojos que denotaban furia y venganza, unos ojos que dejaron en shock a este padre, quien tomó a su familia, y rápidamente le sacó de allí. El niño al estar siendo llevado lejos a la fuerza, comenzó a llorar, y solo decía que esa era su verdadera casa, y que algún día volvería a estar en ella. Rápidamente este hombre llevaba a su familia por las calles de Jerusalén. Estas lucían vacías, un aire comenzó a correr por ellas, y poco a poco, este hombre notó que seres extraños, con túnicas, les comenzaban a seguir. Estos lucían molestos, llenos de furia, así que a toda prisa, este hombre salió de Jerusalén, y tomando su auto, se marchó a toda prisa de allí, dejando a la mujer guía, atrás en ese lugar, donde se pulían los materiales del tercer templo. Horas después, este hombre llega al aeropuerto de Tel Aviv, allí, al intentar comprar boletos de nuevo, recibe una llamada, este contesta, y le dicen que su pasaporte había sido encontrado en la extraña tienda donde había tenido una llamada días antes. Este hombre no lo puede creer, su mundo se le cae encima, y al buscar efectivamente no puede encontrar su pasaporte, pero aún así, este le compra los boletos de regreso a su familia, y les dice que si no regresa, ellos tomarían el vuelo a casa, y les dijo también que lo importante, es que ellos salieran de allí, así que a toda prisa, este hombre toma su auto, y se dirige de nuevo, al pueblo de Ginosar, en el mar de Galilea, allí, está su pasaporte, pero en el camino varios autos se le acercaban, queriéndole frenar, pero este como pudo los esquivó a todos, hasta que llegó a su destino. Al llegar este hombre, fue rápidamente hacia la extraña tienda, pero al llegar al lugar, su rostro palideció, pues frente a él, un predio baldío estaba a la vista, y la tienda no existía más allí, este preguntó a todos por esa tienda, pero todos le dijeron, que nunca se había construido nada allí, este hombre luce consternado, no lo puede creer, así que tomando de nuevo su auto, se dirigió a la casa, donde estos, se hospedaron, pero también allí sus piernas, perdieron fuerza, al ver que esa casa no existía, solo había un terreno baldío, sin ninguna construcción, allí este hombre, perdió las fuerzas, y pensó que no podía más. Al estar allí derrotado, un hombre extraño se le acercó, este, sin decir más, le dio algo envuelto, y al abrirlo, este contenía su pasaporte, y no solo eso, sino también dinero, y cuando quiso preguntarle en dónde lo había encontrado, este hombre simplemente ya no estaba, había desaparecido. Esto fue demasiado para este hombre, quien sin dudarlo, tomó de nuevo la carretera, y se marchó de allí, para nunca volver. Dentro de unas horas, este hombre está de regreso en el aeropuerto, allí corre por los grandes pasillos, para no perder el vuelo, donde está su familia, y a duras penas logra llegar a tiempo, y tomando a su familia, estos abordan el avión, y despegan con rumbo a su hogar, al otro lado del mundo. Mientras tanto, horas después en el vuelo, un hombre mayor comienza a gritar, esto asusta a todos, y este se levanta de su asiento, diciendo que ese niño, tenía grandes dientes, y ojos rojos. Todos miran atónitos a este hombre, quien tiene un rostro de pavor y pánico. Este asegura que ese niño, abrió su boca, y dejó ver unos grandes dientes, y sus ojos se tornaron color rojo, pero todos al ver al niño en mención, vieron a un infante normal, este lucía asustado por la reacción, de esa persona, quien de inmediato fue llevada a otra parte del avión, para evitar algo más grave. Todos allí consolaron a este niño, quien lucía tierno e inocente, su padre va a verle, y se ve normal, pero queda impresionado, y a punto de gritar de susto, cuando ve reflejado el rostro de su hijo, en la pequeña pantalla del asiento, allí puede ver, a un verdadero demonio, un ser con dientes grandes, y ojos rojos, un verdadero Bar Satán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!